Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre Marium Pure en esferas. Estas esferas son solamente un material filtrante biológico para el acentamiento de miles y de millones de bacterias. ¿De acuerdo chicos? Este producto sirve tanto para agua dulce como para agua salada, o sea para acuerdos de agua dulce o marinos. ¿De acuerdo? En esta ocasión yo lo voy a utilizar para el acuario marino, ya que en el dulce uso los de JBL, que me van muy bien. Para el marino también van bien, pero este producto es mucho mejor, más eficaz y mucho más poroso, ¿vale? Y está preparado mayormente para acuarios marinos. Así que por eso vamos a probarlo. Y, bueno, vamos a ver las características que tiene. Esto según el fabricante, una bolita de estas, que luego la veremos detalladamente, una sola bolita puede avergar 22 metros cuadrados de superficie, compañeros, 22 metros cuadrados de superficie. Esa es una burrada de bacterias. Puede avergar una bolita miles de millones de bacterias, chicos. Una cosa exagerada. Esto nos ayudará a eliminar nitritos, amoníaco, ¿de acuerdo? Y nos ayudará también a reducir el nitrato. ¿Sí, compañeros? Estas bolas, en una buena cantidad, te ayudan a reducir nitratos. ¿Por qué vamos a utilizar Marium Pure bolas? También lo venden en base de placas, pero las bolas, ¿sabéis que son más eficaces? ¿Sabéis por qué? No es que sean más eficaces, sino que son más cómodas. ¿De acuerdo? ¿Por qué son más cómodas? Si tenemos, por ejemplo, un cuadro como este, vamos a meter, por ejemplo, una bolsita de bolas, como esta. Y, si queremos algún día montar otro marino, por ejemplo, metemos las bolitas, pues podemos pasar, a lo mejor, unas pocas bolitas al otro marino para que se circle rápidamente. Podemos transportar las bolas. En cambio, el bloque, no podríamos. Tendríamos que quitar el bloque entero o romper el bloque. Así que las bolas, las esferas, son mucho más eficaces, ya que podemos transportarlo. Tenemos más juegos, chavales, mucho más juegos. También estas bolas, compañeros, hay gente que las puede utilizar, hay gente que las corta por la mitad, ¿de acuerdo? Corta las bolas por la mitad. Y ahí se pone a esquejar zoantos. Y tienen ahí una media esfera, ¿vale? Como si fuera roca viva. Todo lleno de zoantos. Y queda hasta bonito. Lo podéis meter hasta dentro del acuario y esquejar hasta corales en las mismas bolas. Es que las bolas tienen muchísimo juego, compañeros. Bueno, vamos a verla de más cerca, compañeros. Bueno, compañeros. Aquí podéis ver la porosidad en una foto. Y esta bolsita de bolitas la podéis adquirir en Zorro Zaleda. Que también las venden en bolsitas para que no tengáis que comprar la caja. Que trae bastantes bolas y valen entre 50 y 60 euros. Y por tan solo 9.95 podéis adquirir una bolsita de bolas con 10 bolitas. Aquí las podéis ver, compañeros. Ahí podéis ver que son muy, muy porocitas. Mirad que porosidad más buena. Perfecta para el afrontamiento de nuestras bacterias. Bueno chicos, vamos a asegurarnos de que hay 10 bolas. 2, 4, 6, 8 y 10 bolitas. Perfecto, 10 bolitas. Os recuerdo, compañeros, que estas bolitas permiten eliminar el amoníaco y el nitrito. Pero también ayudan a reducir el nitrato. Ahora, compañeros, os voy a mostrar como introducir nuestras bolas de Marín Pure de manera correcta. Para ello necesitamos agua de osmocis, que en este caso yo la utilizaré, o agua destilada. Cogemos un recipiente, como estamos viendo en las imágenes, y lo llenamos. Y poco a poco vamos introduciendo las bolitas para quitarle los desperdicios que contengan. Ahí podéis ver la bola como hecha burbujitas, porque es muy porosa. Pues la tenemos que enjuagar unas poquitas veces, para que quite todo el polvillo que contenga. ¿De acuerdo? Y después lo introducimos al acuario o al zoom. Pues con todas las bolitas que vayamos a introducir, realizaremos la misma operación. Vamos a pasar el vídeo a cámara rápida, para verlo más rápido. ¡Suscríbete al canal! Como podéis comprobar, compañeros, mirad el agua como se ha quedado. Para que veáis que hay que enjuagar bien las bolitas, porque contienen polvillo. Esta bolita de aquí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues creo que se la voy a reservar para el compañero Gaby, que siempre me regala algún esquejito. Pues nos vamos a acordar de él, le vamos a regalar una bolita. Creo que él ya tiene alguna, pero una más le vendrá mejor. Bueno compañeros y compañeras, os dejo unas imágenes de cómo han quedado las bolitas en la paridera externa. Que yo la utilizo como zoom. Bueno compañeros, espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda. Y por favor, si os ha gustado, compartid el vídeo con todos vuestros amigos y todos vuestros pulgares arriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.